Mi nombre es Jessica Joan Santiago y represento al pueblo de Gurao. Lara María Mercado, 20 años, Guaynabo. Padrimeles, 20 años, Cataño. Saludos a todos, mi nombre es Vivian Ortiz y represento al pueblo de Corozal. Bueno, chicas, ¿cómo fue su experiencia en la entrevista con el jurado hoy? Pues la experiencia en la entrevista fue bien dinámica porque cada uno de nosotros tuvo la oportunidad de estar cinco minutos con ocho de los jurados quienes nos van a estar evaluando a nosotras. Y pues las chicas tuvimos la oportunidad de decir quiénes somos nosotras y contestar un sinnúmero de preguntas que cada uno de ellos nos hacía. Y fue una experiencia bien agradable porque uno se sentía bien cómodo. El jurado fue bien nice con cada una. Las preguntas eran más sobre uno y opiniones de uno personalmente. Y por lo menos yo sé que yo y mis compañeras nos sentimos bien cómodas en la entrevista. Ay, qué linda. Realmente, más allá de conocernos a nosotras, nos hicieron preguntas más serias, un poco más profundas. Pero también nos hicieron unas preguntitas así como más de everyday life, tú sabes. Y fue bien chévere. Definitivamente me quitaron un peso de las sombras. Es una de las cosas más importantes. Ya estamos aliviadas. Del set up en sí, pero me sentí bien cómoda y pienso que yo también lo hice sentir cómodo. Este, aprendieron mucho de mí y me di a conocer que ese era el propósito de la de hoy. Exacto. Exactamente. ¿Por qué creen que es importante que las conozcan, esa fase personal de cada uno de ustedes? Esos personas. Bueno, esta fase, este jurado va a ir a coger a las 15 semifinalistas. Y ellos, después de esto, no tienen más oportunidad de conocernos a nosotras. Es todo visual. Y yo creo que es bien importante que ellos tengan ese, como ese background de lo que somos nosotras para poder basar su decisión más adelante. Y además de que la ganadora, ellos van a pasar un año con ellas trabajando con ellas. O que tienen que conocer cada una para saber de qué manera pueden trabajar con la ganadora. Que ya pueden traer a la mesa y todo eso. Es como, estoy de acuerdo contigo, que ahora, desde ahora en adelante todo es visual. Exacto. Más bien, ya pasamos la parte intelectual, la parte de la pregunta final. Sí, pero yo creo que después de aquí ya ellos saben más o menos quiénes son las que... De aquí a las 5. Nos volvemos atrás a las 5. Sí.